No se enfoca. ¡Ya se va a cabrera año! ¡Ah, sí, huele! ¡Mmm! ¡El pobre es mi nombre! ¡Oh, my God! ¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Heidi. No, ya ni sé cómo soy Heidi. Heidi. Yo soy Heidi. Espero que estén increíblemente bien. Espero que estén teniendo un hermosísimo día. Espero que estén felices. Yo estoy feliz de verlos. El video. Ok. Alright. Y bueno, pues, el día de hoy les voy a dar un hermosísimo haul de regreso a clases. Regresé a clases el 12 de agosto. Y ya estamos en septiembre. O sea, literalmente siento que entré a clases literalmente ayer. Pero no. ¿Qué es? ¿4 de septiembre? ¡Ya se va a cabrera año! Pero bueno. Y, por cierto, yo voy a hacer escuela en línea. Entonces lo intenté hacer como que la mejor experiencia posible. Obviamente, no es una... No es una experiencia que hubiera querido haber vivido. Pero es lo que hay. Así que vamos a enfocarnos en el... Sí, vamos a enfocarnos en el pasado. Vamos a enfocarnos en el presente en vez del pasado. Bueno, vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar con las plumas que tengo. Ok. Me compré... Yo me compré estas cositas. Antes literalmente mi escritorio estaba vacío porque jamás lo usaba. Literalmente nada más lo usaba para arreglarme o así. Pero... ¿Y ya? O sea, no... Porque como no me cargaban tarea, como que todos lo hacíamos en la escuela, este, casi no me cargaban tarea. No me usaba para proyectos que de vez en cuando, casi nunca, literalmente, este, entonces no lo usaba. Y de que ahora lo he estado usando todos los días. Todos los mañanos. Pero bueno. Yo compré esta cosita que dice Organizer para poner mis plumas, para organizar mis plumas. Y miren, quiero enseñarles esta plumita. Dice, no sé, foca. Ahí está. Que dice Central Park y es de Friends. Y para los que no saben, yo soy fan, fan, mega, mega fan de Friends. Entonces, esta, la verdad es que vi esto y me encantó. Es una plumita. Y bueno, esta pluma la compré. Esto no les voy a mentir porque me gustó mucho cómo se veía. Entonces, amé, amo. Y bueno, ¿dónde había puesto esta? Y bueno, aparte de eso, yo soy, amo las plumas de gel. Son superiores. Son mejor, ¿ok? Entonces, me compré unas plumas de fe, de pel, de pelo. Unas plumas de gel. Entonces, tengo, unas son de gel, unas no son de gel. Pero, tengo estas tres. Una rosa, una azul y una roja. Entonces, me compré estas tres de gel. Tengo una roja y una azul porque nunca puedes tener demasiadas plumas, ¿ok? ¿Normales? ¿No son de gel? Ah, y una negra. O sea, la misma que más de gel, una negra también. Está así, ya estoy desorganizando todo mi sistema. O sea, ¿qué está pasando, Heidi? Y bueno, también tengo estos lápices, estos lápices mecánicos que se me hacen súper... ¡Uy, no ven! Estos lápices mecánicos que me hacen súper cool porque son como en forma de lápiz, lápiz así, número dos, o sea, lápiz normal, pero son lápices, pero son lapiceros. Que ya venían tipo así. Y bueno, siguiente. También tengo estas plumas, déjenme las agarro. Estas plumitas que están súper, hiper, mega, cute. Ay no, déjenme se las enseñe. Yo estoy increíblemente fascinada con estas plumas. Se ven súper bonitas. Para empezar, los colores, vean los colores, están súper, hiper, mega bonitos. Y dice, dicen work happy, ¿no? Ahí dice, todas dicen work happy. La verdad es que me encantaron todas. Los colores me fascinan. Ok, ahora, estas plumas son mis favoritas que literalmente voy a ir a comprar más. Me encanta cómo escriben. ¿Dónde las compré? Las compré en TJ Maxx, literalmente. Ni siquiera sé qué marcas son ni nada. Nada más las agarré. Son lo mejor para tomar notas. Literalmente, o sea, yo nunca he sido una chica, nunca me han importado tomar notas. literalmente nada más con pluma le hago así porque en la escuela normalmente me las dan. Entonces no me tengo que preocupar. Entonces nunca he sido la chava de las plumas que no vale la pena. O sea, tampoco sé que las organizo así de que no. O sea, las copio pero con colores. Sé que con colores, ¿saben? Y eso es lo que hay en la sección de las plumas en esta cosita bonita. Con los marcadores que tengo muchísimos. Tengo este que está lleno de marcadores. Tengo más. Y bueno, para empezar están estos marcadores. Son de agua. La puntita del marcador es así y la verdad es que me encanta mucho porque pinta súper cool. Estos marcadores que me gustan muchísimo. Y bueno, siguiente también tengo sharpies de todos los colores literalmente. Tengo un montón de sharpies que son los que me gustan mucho, mucho, mucho usar. También tengo el de la punta más fina. Aparte de los miles de sharpies que tengo, tengo más. De estos tengo más en otra bolsita. Y también tengo los sharpies pocos sharpies de estos grandes. También tengo así de varios colores. Y también tengo estos marcadores que story time. Estos al principio no me funcionaban. No hallaba cómo iban a funcionar. O sea, literalmente, o sea, no rayaban. Y luego leí que decía chalk marker. O sea, para pizarrón. Y yo así de que os acabo de comprar estos y ni siquiera funcionan. Y luego ya después de un tiempo por curiosidad rayé algo y pintaron. Así que tengo varios de esos. Esta cosita les juro que me encanta muchísimo. Son para organizar como que los marcadores y aparte se ven muy increíbles. Libretas. Libretas de verdad es que no tengo. Me gusta más usar libretas que carpetas. Comenten ustedes qué onda. Porque yo cuando estaba chiquita siempre quería tener carpetas y en mi escuela nunca, como que nunca me pedían. Entonces yo siempre quería tener carpetas porque me iba a sentir súper cool. Y luego cuando me mudé acá y estuve en la prepa, no, la prepa no. En séptimo ya me pidían un montón y yo no me gustaba. No me gustaba escribir en ellas porque me sentía así como en las películas y así. Pero no, me gustaban las libretas así. Déjenme les enseñar mis libretas de donde tomo como que las notas de la escuela y así. Tengo dos libretas que la neta es que me gustan mucho. Esta dice notebook en color dorado y es rosita tipo marble. Yo estoy obsesionadísima con esta libreta y la otra es de los Beatles y la verdad es que está muy muy cool. Ahora, yo compré estas libretas que tienen como que secciones porque me gustan más porque los debido por materia, ¿saben? Entonces me caben tres materias en una libreta y en esta tengo esta sección. Esta sección es de historia. tomo un montón de notas por cierto pero sirven demasiado se los juro. Las notas cuando vas a tomar el examen especialmente en línea sirven un montón que tú puedas entender. Haces como yo lo entiendo como por colores. De arquitect esta sección es de arquitectura. Ah, no, tengo cuatro secciones. Wow, esta todavía no tiene nombre pero es de inglés pero no hemos hecho nada importante. Next, en esta libreta es de esta es de física que aquí sí las notas sí están más bonitas porque la hoja está se me hace más cómoda para escribir. Química y luego química no estoy en química estoy en física química fue el año pasado estoy en física es de geografía y esta otra sección es de algebra 2 que es mi materia favorita. Mis materias favoritas son comenten comenten aquí abajito cuáles son sus materias favoritas porque las mías son álgebra geometría no iba a decir matemáticas pero geometría no me gustan para nada fue el año pasado y no o sea me iba bien pero no me gustan no lo disfrutaba este pero bueno álgebra 2 e historia antes odiaba historia no me gustaba para absolutamente nada no no lo suportaba y ahora me encanta y bueno esas son mis dos libretas no están bien bonitas me gustan mucho obviamente para estar escuela en línea es súper importante estar organizada es súper importante y como que no se te pasen como que exámenes y así aunque en internet o sea te dicen pero todavía entonces para eso tengo una agenda miren que bonita ya se las había enseñado en mis historias de instagram que por cierto no me si no me siguen en instagram vayan a seguirme estoy como Heidi michelcu pero bueno vayan a seguirme en instagram pero bueno se las enseñé literalmente todo detalle en mis historias de instagram pero dice your year to shine tu año para brillar está súper hiper mega bonito dice hello y luego empieza en julio y pues tiene todos los días con esta sección aquí dice metas aquí dice top 3 metas y luego otra vez los días notas acá es lo que escribes lo que tienes que hacer acá dice puras sonrisas y lo que dice enfócate en y así entonces lo he estado usando más y más últimamente tengo esta libretita vean que hermosa se me olvidó enseñarles esta este que está súper mega bonito como para poner lápices y plumas y aquí nada más tengo como que más plumas de gel tengo tres negras tenía tres plumas negras tengo más plumitas una naranja y así esto está súper hiper lo más bonito que verán el día de hoy dice many sent it llevo como una semana con estos y ni siquiera sabía que huelen no los he olido mini scented highlighters y son de una tienda que se llama typo igual que esta pluma también es de ahí y también otra cosita que les voy a enseñar ahorita son de una tienda que se llama typo que literalmente venden cosas súper bonitas si fuera por mí compraría todas las libretas que hay en esa tienda porque están hermosas pero bueno estos son de ahí me o sea los uso un montón vienen en varios colores y son como que colores pastel yo decidí dejarlos en esta cajita porque me gusta muchísimo literalmente vienen en todos los colores más cute del universo aquí dice typo y luego el sabor o el olor este se pone que es miren 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 los colores más bonitos del universo entero este dice ah si huelen no sabía pero o sea literalmente son los colores más bonitos del universo entero y están super cute y la verdad es que los he usado un montón porque si se ofrecen y muchísimo y estas no las he usado porque quería estrenarlas aquí en el video no estrenarlas pero se las quería enseñar primero y he querido usarlas o sea se me han ofrecido pero no las he usado porque quería esperar a hacer el video entonces estas son como que sticky notes papelitos como para poner recordatorios en mi pared o así estoy enamorada si o no y ya los quiero usar ya los enseñé ya los puedo usar ay más cosas de Friends son borradores de Friends de un como que un como un vaso de café de Central Park de Friends porque pues el lugar donde toman café todos los días es Central Park entonces esto literalmente está hermoso y tengo dos y son mini ah miren que bonitos me encantan me encantan me encantan tampoco los he usado porque no los quiero gastar para antes del video pero estoy fascinada con estos y por último si es por último por último les quiero enseñar estos stickers que compré para mi computadora nada más falta como que uuu le compré mi nombre oh my god son para ponerle a mi computadora que también que también son de Friends y estoy fascinada nada más que le voy a comprar mi computadora no tiene funda entonces le voy a comprar una funda y le voy a poner estos estoy enamorada de estos la verdad es que estoy emocionada para ponérselos pero bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo este video comenten aquí abajito si ya entraron a la escuela o cuando es que entran a la escuela pero amigos no se olviden de dar like al video suscribirse a mi canal y prender la campanita para saber cuando es que subo un nuevo video tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar todas aquí abajito en la descripción para que vayan a seguirme y le den like a mi nueva foto en instagram los amo mucho y nos vemos a la próxima bye 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 ¡Suscríbete al canal!